Muy buenas a todos, estamos aquí donde lo dejamos la última vez, en la pantalla de carga. En el anterior capítulo habíamos manejado, entre comillas, o como queráis decirlo, tanto a Jacob como a Ivy. Y bueno, habíamos matado a dos, a un doctor y a otro, el doctor tenía un fruto del Edén, y bueno, Ivy y Jacob deciden irse a Londres a trabajar como asesinos allí, para liberar, bueno, ayudar a liberar Londres. Como dije en el anterior, espero que este no se haga muy largo, como el anterior de 50 minutos, así que lo siento, a ver si se hace largo. Bueno, ya estamos en Whitechapel, o Chip, o como queréis decirlo. Nunca había visto tantas personas juntas. Las agitadas aguas de Londres. ¿Cómo lo describiría, padre? El siguiente paso es encontrar a Henry Green y formular un plan de ATM. ¿Quién es ese Green? El asesino que protege Londres. ¿No me has escuchado las tres primeras veces? ¿Escuchar qué? Eh, cuidado. Perdón, señor. Es un ladrón. No lo sabía. Vuelve aquí, rato del demonio. Sabía, los típicos ladrones, los niños ladrones. Como... Oliver Twist. Pero, pero, a ver. Otra vez, no haces lo que quieres. O sea, no haces lo que quiero. Salta. ¿Por qué haces lo que quieres? No me tortures esa forma. De acuerdo, ratero miserable. Es tuyo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esta es nuestra propiedad. ¡Qué mierda! Lo veo contigo. ¡Ah! ¡Ah! Quiero ver sus entrañas en el suelo. ¡Ah! ¡Ah! Quiero ver sus entrañas en el suelo! ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¿Qué más tiene Londres para nosotros? Es momento de hacer turismo, Diego. Es hora de buscar a Henry Green. Siempre he trepado mejor que tú. ¿No es cierto? No, que yo recuerde. Lo sabía. Sabía que iba a querer hacer una carrera. Ah, muy bien. Y me trompizo con eso. No estoy aquí. ¿Dónde está la tienda del señor Green? Aparecía en el mapa de padre. Dos asesinos. Misma altura, un hombre y una mujer. Unos veinte años y sendas sonrisas burlonas. Sois los gemelos, fray. ¿Y ustedes? Henry Green, a vuestro servicio. Un momento. Lamento mucho la pérdida de vuestro servicio. A ver, un momentito. A ver... Gracias. ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starric? Entiendo que el Consejo pide novedades. Que Londres sea libre, por el bien del futuro de todos sus habitantes. Por suerte, el Consejo ha entrado en razón y os ha enviado al fin. Sí. Eso es. Por desgracia, me temo que tengo malas noticias. Hoy Starric está al mando de la infraestructura templaria más avanzada que ha habido jamás en Occidente. Cada clase, cada distrito, cada banda e industria. Su alcance llega a todos los rincones de Londres. Siempre he deseado ser el líder de una banda. Uno firme, pero justo. Llevaríamos uniforme. Y uniría una impensable mezcla de rufianes bajo el mismo nombre. Eso es, Ivi. Los llevaremos a nuestro bando. ¿En serio? ¿Cómo arrastraste a esos jugadores de cartas de la taberna Oak Brook al río? ¡Ah! Eso fue diferente. Me habían ganado. ¡Ya lo tengo! ¡Nos llamaremos los Rooks! Nunca he sido un estratega. ¿Tienes un plan mejor? ¡Buscar el fragmento del Edén! ¡Oh! Bien. Veamos la disposición del terreno. ¿Vamos? Tiene pinta de árabe, pero total. No, hombre. Por fin. Otras torretas estas. O sea. Un poco más difíciles que el Syndicate. ¡Vamos! 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 Es indio. Claro. Londres se había embatido, por decirlo así. India. Entonces es indio. Ahí estás. Qué policía que caía afuera. ¡Hala! El fragmento del Edén. El fragmento del Edén. ¡Señor 3. Lo sabe. ¡Es la tienda! ¡Arriba! Los Blighters. O si. ¡Los Blighters! imar. Pero le estoy adelantando. ¿Y este? ¿Dickens? ¿Nadie? No. A ver, momento que seguramente me llame. ¿Dickens? Ahí está. Sabía, Dickens. Pues normal. Quedamos en la tienda de antigüedades. Bueno. Oh, 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 oh. Como mola, no? Qué lujo. Vale. Como mola. Malas noticias. Ahora qué. Vamos a ir por aquí. A ver. Te voy a destruir. Ahí. Allá voy. Se han ido. Ahora volvamos con el señor Green. Sí, capitán. Eres incansado. Y gracias a eso, cuando todo esto acabe, me convertiré en maestro. Yo nunca haría algo así. Este es el nitro, ¿no? De la época. Qué descontrol. Espero que el señor Green haya llegado a salvo. Vamos, no me digas que te guste ese tipo. ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal puente de información aparece? Es imposible que Starric sea tan escurridizo. Propongo que demos media vuelta y lo busquemos. Y por eso tú no estás al lado. Vamos. Vamos. De nuevo a la tienda de Henry Green. Bueno, de nuevo no, porque no hemos ido antes. Así que. Tiene buena pinta ese Henry Green, ¿eh? O sea, no sé, no sé. Me refiero a... Parece... Buen maestro. ¿Los habéis despistado? Sí, hemos hecho algo más. ¿Quién es toda esta gente? Con los años, he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad. Espléndido. Necesitaremos ayuda. ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starric y obtenemos el control. Hay que apuntar más alto. Starric influye en todos los niveles de la sociedad. Debemos hacer lo mismo. Ya veo por dónde va, Sibi. Necesitamos a los Rooks. Esa banda no existe, ni existirá nunca. Creo que acabo de tener una idea. La policía va a tener que hacer la vista gorda. Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberlein. He oído que es un maestro del disfraz. Siguiente paso. Niños. ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espíritus. ¿Y la verdad? Una chiquilla muy lista. Para terminar, conviene recordar que Starric nunca actúa solo. Hay líderes de las bandas en todos los distritos. Sin duda, no tardaréis en dar con ellos. Y los Rooks ayudarán. Rexford Keylock. Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista. ¿Lo hacemos desapreciar de verdad? Supongo. Un momento. Un objetivo templario. Convendría investigarlo. Tened mucho cuidado. Es peligroso. No se preocupe por mí. No me asustan unos matones. Malotones. Conseguir premios. Misiones. Malta el jefe. Tal, tal, tal. Malve. Pues es que grande, eh. Madre mia. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices si yo me quejaba de, 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 de? Del... Del Unity. Madre mía, están locos Quieren matarme a recoger cosas ¿Esto qué? Botella de cerveza antigua No sé quién Juego de niños Dos, dos Vale Vale Socios Predeterminados No Yo quiero saber cómo mejorar mi Inventario Oh Oh, 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 oh Este mola, mola Debe tener nivel 4 Espada mayo Cuántos bastones, ¿no? Terror nocturno Objeto secreto, ¿no? Espada marfil y jade Ese tiene una pinta increíble Este es como steampunk Igual que este Este mola La quimera Bueno Y como lo creo Oye, tío Ah, aquí se mejora aquí Bien, pues este Hemos dicho que este también Y... 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 Este es el edad, ¿no? Pero mira, no A este Salud Nivel 2 Vale Cuánta gente, ¿no? Madre mía Bueno, eso ya lo veremos Si veas brillante, ¿sabes? Los atuendos Es tomar la iniciativa Si insistes Cambio por el anjo Opciones para abrir Mena principal Arredores para tener Entre... Uy, aquí no es Miren, es como Mola, ¿no? Si no se importa Me voy a coger a Jacob O Jacob Que no es que no quiera Usar a Abby Pero yo que sé Me gusta Quiero mejorar a Jacob Primero, vamos A ver ¿Qué se podrá hacer Con el dinero? O sea Me imagino que comprar Lógicamente Vaya una pregunta estúpida ¿Quiero comprar qué? ¡Hazte anónimo! ¡Vamos! ¿Y hago qué? Oh, mapas del tesoro Y todo 5.000 3.000 Ala, ala, ala 1.000 Bueno Whitechapel Porque estoy en Whitechapel Por eso es barato Este a mí es el buen mister Balas No Vale Bueno Pues no hay nada importante No parece haber muchos cofres Tampoco Es un detalle que dice en inglés Pero antes no Sí, sé poco en inglés Vale Hago esta misión Y ya Que no sé para vosotros Pero para mí es tarde No veo al señor No veo al señor Averly Bueno Lo intentamos Es posible que tenga información Sobre el distinguido caballero Del que hablan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios ¿Es que quiere meter la pata? ¿Qué? Sargento Averly Sargento Averly A su servicio Ustedes deben de ser los gemelos que mencionó Green Vaya Esperaba que fuera un policía Y por mi parte esperaba que fuera discreto Henry Green dijo que nos ayudaría a pasar desapercibidos Así lo vamos a hacer Les daré nombres de miembros de bandas criminales Y los traerán hasta mí Con discreción Seremos discretos como una ancianita Como una ancianita que se parece mucho a un policía Parece que ella es más O sea, de un nivel más alto en el rango de los asesinos Vamos Tiene un rango más alto Porque él no ha llevado vestimenta Ella tiene el bastón Tiene No sé, me parece que la cuchilla me ha por la dada o más Ahí estás Vale, o sea, ¿le tengo que robar simplemente? ¿En serio? ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice, hombre? venga ya hombre y otro venga alguien mas? no verdad? por que no? ok ahi estas da igual que fallo no? vamos traelo con vida en ahi estoy ahora que? muy bien 300 metros madre mía es dificil controlar algo cuando tienen el litro madre mía madre mía todo el mobiliario ya estamos al lado como freno? nadie me ha explicado como frenar como acelerar y meterle el litro? vale pero como frenarme deseábamos verlo entre rejas muchas gracias muchas de nada vale mental lealtad de los robots que manico los robots vale completado hay un caza de recompensas en cada lado? en serio? osea me estas diciendo que tengo que matar a todo el mundo? o que? a ver bueno va vamos a por esto que tambien grieto eh? si querais me parece que aqui voy a tener que ir mas por los tejados porque tiene pinta de que va a ser mas dificil de andar hay tanta gente vale la cosa es como entro aqui como entro? en serio? camina entre la multitud ese maldito fray esta aqui excelente pronto todos los lighters iran armados hasta los 10 tu 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 gracias me ha visto vale creo que tengo vamos a matarle con la pv que me y tarde eh? mua no voy aqui no puedo ver tu miedo a uo que me en tu��ime la lengua no es la lengua uo ¿Cuánto van a venir? ¿Quién? En serio, otro más pingada. No sé cómo quieren que lo maten sin balas, porque me queda sin balas sin quererlo. No, al menos no tengo que hacer el tontería, como en el Unity, color verde. Tengo una bala, perfecto. Ahí va, mejor me voy. Bueno, no me han dado tiempo a matarlos con dinamitas, pero bueno. Vale. Como que cinco pistas. Bueno, me imagino que tengo que coger a estos. Bueno. Oh, verdes, como mola, ¿no? Y si me pongo que también verde. Tengo dos habilidades, punte de cierre de salud y punte de cierre de contraataque. Intimidación. Voy a ir poco a poco. Primero esto. Y esto. Bueno, creo que voy a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os esté gustando. Y si es así, espero vuestro like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y venga, hasta luego. Chau. Chau.